Hay que darle el voto de confianza, es muy poco tiempo todavía para dar una opinión. No se puede decir que demasiado todavía es muy temprano. Sí, hay como muchos desafíos y muchas promesas aún incumplidas. Bueno, precisamente tenemos que hablar de estos primeros 100 días del gobierno de Santiago Peña Palacios y su equipo de ministros que conforman en este caso. Hay que hacer mención a varios compromisos que él había asumido precisamente en su primer discurso oficial en medio de otros jefes de Estado que vinieron en calidad de invitados especiales y ante la ciudadanía y el pueblo paraguayo en general. También la Iglesia Católica que siempre ha marcado ciertas posiciones a las autoridades de turno. De esos compromisos, de esas responsabilidades que ha asumido Santiago Peña en estos primeros 100 días, vamos a ir hablando y detallando algunos aspectos, señalando también que ha realizado varios viajes ya al exterior en este primer periodo de mandato. Por ejemplo, una de las promesas emblemáticas que había asumido, que es un déficit muy importante, tiene que ver con las viviendas sociales, 500 mil nuevas viviendas que precisamente se compromete a construir en estos cinco años de mandato, al igual que la creación de 500 mil empleos en este lustro que le toca estar al frente. Hablaba también de que iba a ser un combate frontal al microtráfico y también a la adicción de adolescentes, jóvenes en general, con la frase Chau Chespi. Y también se comprometía a aumentar la dotación de agentes lince. Precisamente en estos días se habla de que 600 nuevos efectivos se van a incorporar a esta dotación. La baja en los combustibles, me dirán, sí se cumplió ya en buena parte. Hay que ver cuánto tiempo se puede sostener también este tema, que cuenta igualmente con el acompañamiento del sector privado. Pero necesariamente primero tiene que dar ese paso la estatal y después se dan las reacciones de parte de los otros emblemas. Y uno de los temas también tiene que ver con esa polémica que se había generado del convenio de cooperación con la Unión Europea. A ver, cuestiones que se discutieron en el ámbito parlamentario, en la sociedad, en la comunidad educativa en general, manifestaciones de padres pro familia, digamos, que se daban también reclamando en ese sentido precisamente que se respeten los valores tradicionales de la sociedad paraguaya. ¿Qué pasó finalmente? Bueno, se dieron algunas modificaciones, pero lo cierto es que se mantiene esta cooperación internacional de la comunidad europea. El ministro de Educación desde el exterior hablaba con nosotros sobre este punto en particular y señalaba que debe ser el Estado paraguayo quien fije qué hacer con esa inversión, con esa donación, con ese aporte recibido y que no pueden imponerse condicionamientos. Esa cooperación sin una dirección y sin un sentido muchas veces, no digo muchas veces, cae en saco roto. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense ustedes, si hacemos un análisis, en los últimos años hay más de 500 millones de dólares que la cooperación a través de embajadas, a través de distintas maneras de cooperar con el Paraguay ha depositado y no vemos eso hoy en un resultado en educación. Entonces, algo tenemos que cambiar y tenemos que variar. La agenda educativa tiene que ser de Paraguay y la colaboración y cooperación, como su nombre indica, tiene que ser una colaboración y una cooperación en lo que Paraguay establece que quiere esa cooperación. Y la Unión Europea es un cooperante muy antiguo en el Paraguay con quien hemos podido llegar a acuerdos en este sentido de nosotros marcar en qué queremos la cooperación y nosotros ser los rectores de esa cooperación, cosa que muchas veces en otro tiempo no ocurría porque la cooperación se hacía a través de organizaciones de la sociedad civil. Entonces, esos son cambios. Bueno, destacaba el ministro también mayor atención al sector docente con sus reivindicaciones. Hay que hablar también del aspecto de la inseguridad, más allá de las promesas, de los compromisos, se repiten los hechos en las calles, en los comercios, en entidades bancarias, bocas de cobranzas, atracos continuos que se siguen dando en nuestra ciudad capital, en central y otros tantos puntos, incluso del área de frontera. Esa delincuencia urbana, la seguridad sigue siendo una deuda pendiente. Imágenes de uno de los tantos atracos registrados en un comercio, en una oficina de cobranzas en Gran Asunción. Y otro episodio que marcó también estos 100 días tiene que ver con la crisis penitenciaria, la vigencia permanente todavía de clanes de delincuentes que operan desde los centros penitenciarios, ordenando incluso asesinatos, hechos de sicariatos que se han dado, incluso lo de hoy, lo del ex jefe penitenciario. Episodios de violencia en el penal de Tacumbú, en los últimos meses también, incendios, a ver, tomados prácticamente por los propios internos y quienes igualmente privaron de su libertad por varios días, inclusive, a los propios agentes penitenciarios. La seguridad, repito, otra deuda pendiente del gobierno vigente. Conversamos con este tema, o sobre este tema, con el señor José Amarilla, que es experto en seguridad y crimen organizado. Destacaba en la incorporación de los linces, por un lado, como un aspecto positivo, pero que el Paraguay por sí solo, el Estado, no tiene condiciones para una lucha frontal contra el crimen organizado transnacional. No hemos pasado todavía de un ritmo de espera. Es decir, hay un ritmo de latencia que aguarda por una opción de carácter táctico, que es básicamente la incorporación de 600 nuevos agentes a los grupos linces. No es una mala opción, pero requiere también de un enfoque más estratégico, fundamentalmente basado en políticas focalizadas en materia de seguridad pública. Y a mi criterio, lo que se está desaprovechando, dado el balance de las fuerzas políticas que surgieron de las últimas elecciones, lo que se está desaprovechando es la posibilidad de tener políticas focalizadas trabajando con esos gobiernos subnacionales. Tenemos que tener en cuenta que el enemigo estratégico más importante en este momento es el crimen organizado transnacional. Y en eso yo soy partidario de no tener expectativas irreales respecto a lo que se puede y no se puede hacer teniendo como herramienta a la Policía Nacional, que tiene 27.000 efectivas actualmente. Paraguay por sí, o por sí solo, tiene pocas chances de combatir en términos efectivos al crimen organizado transnacional. Para que estas estrategias tengan un éxito notorio, habría que establecer sistemas de cooperación internacional mucho más eficientes que los que se han establecido hasta este momento. El mismo Santiago Peña se pronunciaba también sobre estos primeros 100 días de su gobierno. a través de sus cuentas oficiales en redes y también emitía, digamos, este video que grabó en la residencia presidencial hablando más bien en forma genérica de algunas cuestiones para él consideradas claves y positivas de la gestión gubernamental. Cada paso que damos como nación nos acerca a un futuro mejor. El Paraguay es un país que lo tiene todo. Lo primero y lo más importante te tiene a vos. Paraguay es el corazón de América del Sur. Paraguay es energía limpia y renovable. Paraguay es agua. Paraguay es tierra fértil. Paraguay es el talento de su gente. Paraguay es el gigante dormido que viene a mostrarle al mundo todo su potencial. El Paraguay está llamado a ser un gran protagonista en el concierto de las naciones, contándole al mundo que el gigante va a volver a resurgir. Para eso, tenemos que seguir avanzando en reformas que permitan mejorar nuestro capital humano, seguir trabajando en la construcción de puentes entre el talento y la oportunidad, continuar creando condiciones que permitan generar más empleos de calidad, mejorar la seguridad, mejorar la calidad de la salud y la educación, poner del pie al Paraguay ante el mundo. Todo esto es posible si caminamos juntos, paso a paso, poniendo el bienestar de todos los paraguayos en primer lugar. Y un episodio singular también que vivió en estos días el presidente de la República en una unidad de transporte de público a Males. Y vamos a ver primero el video, Silvia, y después vamos a comentar un poquito algo con respecto a eso. Santiago Peña, que se subió a un colectivo, ¿verdad? Sí, en la zona de Luque. En la zona de Luque. Nosotros sabemos que el sector viene cobrando un subsidio importante desde hace un buen tiempo, así como también sabemos de la realidad por la cual atraviesan miles de usuarios diariamente y las odiosas reguladas también que son una realidad. En teoría, el subsidio que ya cobran es millonario, pero parece que se olvidó en esa azul lista de los 100 días de este subsidio que ahora aumentó. Ahora, lo que yo me pregunto es, ¿qué le habrá dicho ese par de pasajeros a Santiago Peña? ¿A cuántos colectivos subió? Porque ahora Santiago Peña adelanta un pago de subsidios para el siempre venido a menos sistema de transporte. Y cuando digo eso, hablo de que supuestamente en Andecó siempre trabajan a pérdida. Ahora, ¿con más plata y un servicio que da pena? La verdad que esto no va a caminar. Pero si Peña adelanta el pago y si por fin dan un servicio como corresponde, esto sí va a caminar derecho, pero por lo menos hasta ahora sigue siendo, como decía Amalia, la regulada, la que marca la hoja de ruta de la gente que espera por horas en la calle la avenida de un bus. Al firmar ese decreto no había la posibilidad de establecer exigencias también al otro sector y de incluirle también en esas mesas de trabajo a los que realmente todos los días se suben a un colectivo y no precisamente el que para la foto se subió, ¿verdad? La dictadura de los empresarios del transporte público. El oligopolio. Uno se pregunta cómo es que ningún gobierno hasta ahora pudo dar el golpe de timón. Evidentemente que tienen también una mecánica extorsiva y yo estimo que ningún gobernante quiere someter al pueblo a veces a una semana de paro fácilmente te genera también otro tipo de perjuicios en la producción, en la industria. Y finalmente yo por lo menos estimaba que Peña tenía muy clara la hoja de ruta a seguir, pero evidentemente por lo menos acá se expuso a que le reten, ¿verdad? Pues como mínimo, yo estoy seguro de cada 20 en transporte público, la mitad en un colectivo te van a reclamar. Porque claramente viene muy desdibujado el servicio y finalmente es la clase trabajadora la que día a día soporta al calvario. Sobre todo, perdón, sobre todo el mayor inconveniente de Marcelo Televidente se da en el capital y el área metropolitana que precisamente la regulación está a cargo del viceministerio de Transporte. Porque las líneas internas, ni hablar, ¿verdad? Las que están reguladas entre comillas por los distintos municipios. Sí hubo cierta mejoría, incorporación de nuevos buses de media y larga distancia. En estos días estuvieron incluso exhibiendo allí en la zona de la Costanera y frente al Palacio de Gobierno. Pero repito, ninguna mejoría en torno al transporte en Asunción y Gran Asunción, lamentablemente. Y sobre todo también, destacar esto, la gente que opinaba en la calle sobre estos primeros 100 días de gobierno. Aquí la encuesta. No veo todavía una IT mejoría, pero vamos avanzando. Hay que trabajar y trabajando. ¿A qué le parece que hace falta mejorar? Y la salud y la gente humilde, que están muy mal. Desde que la asumió no se ve ni un cambio, la verdad. Yo, al menos, como funcionario público, no estoy notando nada. La verdad, sin palabras. Lo mismo. No hay cambio. No hay cambio. Para mí no hay cambio. Y la verdad que no veo nada mejoría todavía. Si yo iba a decir una cosa, si yo iba a decir en guaraní, de ahí puede ver que lo llevo a usted, cuando ayer va. ¿Por qué? No hay trabajo para el hombre. De cariño, con nicatillo, joyuati, empanada y la icicabe. Ahora mismo hay que darle el voto de confianza. Es muy poco tiempo todavía para dar una opinión. No se puede decir que demasiado todavía es muy temprano. Sí, hay como muchos desafíos y muchas promesas, aún incumplidas, ¿verdad? Hasta el momento todavía no ha visto resultados. ¿Qué le parece que falta mejorar? Todo. Y por lo menos aparece más que el presidente anterior. Por ahora está todo en promesas. Hasta ahora no hay nada. Esteban no hace nada todavía. Todo, todo es robar, robar, asalto. Va. Ya capaz promesa, a ver. Generalmente uno dice que 100 días es lo que dura la luna de miel, ¿no? Con un presidente entrante se le da ese tiempo. Y si ahora, pulsando, ya está la situación así de tensa, habría que ver cuál es la proyección. Pelota, tatá, para Santiago Peña. Realmente lo que más llama la atención es que ha hecho poco y nada durante los primeros 100 días. Pero sí ya tuvo muchos tropiezos. Eso es lo que más preocupa. Es decir, si arrancamos así, con tropiezos, con crisis, ¿cómo terminamos el gobierno?